Brian, bienvenido. Un gusto tenerte en Infobae. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ¿y cómo estás? ¿Cómo arrancaste este 2019 con nuevo club? Bien, la verdad que bien. Contento. Era algo que por ahí uno no... Yo no me lo imaginaba. Es una pregunta que últimamente me la hicieron bastante. Si yo imaginaba volver a jugar, si imaginaba volver a lo que siempre hice durante toda mi vida, es algo que siempre soñé durante el tiempo que estuve privado de mi libertad, pero como le contaba en las notas anteriores que había hecho, que por ahí estando ahí adentro uno no planea. No lo imaginabas, no lo soñabas. Uno no puede hacer planes con el tiempo porque el tiempo ahí es como algo incierto. Uno no sabe cuándo va a salir. Pero la verdad que, gracias a Dios, estoy muy contento porque pude empezar este año de la mejor manera. ¿Lo extrañabas al fútbol? Sí, mucho, mucho. ¿Y jugabas ahí adentro en el penal, no sé, como para pasar el rato? Me la pasaba haciendo deporte. Trataba de hacer cualquier tipo de deporte. Hacía un poco de boxeo porque por ahí uno no tiene total libertad para salir a correr y cosas por el estilo. Pero trataba de siempre hacer actividad física y cuando podía, cuando nos daban permiso para salir a la cancha, sí jugábamos. ¿Y eras el mejor? Mirá, hay muchos chicos ahí adentro que juegan bien. ¿Sí? Sí. Pero bueno, por ahí sacaba un poco más de diferencia porque toda la vida había jugado al fútbol y hacía cosas que otros no hacían. Bien. ¿Y también jugaste en Racing? Sí, sí. ¿Cómo llegáis? Desde los ocho años, desde los ocho años que jugaba en Racing. Yo arranqué jugando en un club de mi barrio, que era cancha de seis. ¿Qué barrio? El barrio La Paz. Bien. Después empecé a jugar ya en cancha de siete y ahí me ve el padre de un amigo que tenía conocidos en Racing y me habló de que iban a probar jugadores. Entonces, bueno, a las dos semanas me consiguieron la prueba, fui a probarme. Hice la primera práctica y ya a la semana me ficharon y a las dos semanas ya empecé a jugar hasta los 18 años. De los ocho años hasta los 18 años. Y ahí cambió tu vida para siempre, ¿no? Porque un club tan importante... Claro. ...y que la gente te conozca. Sí, sí. ¿También eso? Sí, la verdad que para cualquier chico, creo que yo del mundo, si uno le pregunta cuál es el sueño, la mayoría es jugar al fútbol. Más en un club grande. Todos juegan sueños con jugar en Boca, en River, en Racing, independiente. Y nada, yo vivía feliz porque desde chico ya crecí haciendo lo que a mí me gustaba. ¿Y tu familia cuando entraste a Racing, eras como la salvación, eras como el ídolo de la familia? ¿Cómo lo vivían? No, mi familia, gracias a Dios, siempre me apoyó en todo. Mi vieja, mi viejo. Yo soy el hermano... De los hermanos que tengo, yo soy el más grande. Y sí, siempre por ahí me tuvieron como... Mis hermanos me tuvieron como un referente. Porque ya desde los 14 años en adelante es como que ya en el ambiente del fútbol me había hecho conocido. Ya habían llegado rumores de que ya desde temprana edad me querían llevar a entrenar con el plantel de primera. Y yo recién tenía 14 años, 15 años. Ya cuando empezaron a hablar de que me querían llevar a jugar a Inglaterra y se querían llevar a mi familia. Y es como que ya por ahí mis hermanos me veían desde otra forma. Mis viejos por ahí me daban un cuidado especial. Porque sabía que mi vida iba a estar dedicada al deporte. Y todos apostando vos, porque esto de Inglaterra, ¿no? Qué increíble, qué gran oportunidad. Claro, sí, eso pasó cuando yo tenía 14 años, 14, 15 años. Un día yo estaba entrenando. Y bueno, cuando salí mi viejo me contó que... Que se habían acercado unos representantes que trabajaban para el Manchester, Inglaterra. Y que bueno, que tenían intenciones de llevarme allá. La idea era que yo me vaya tres o cuatro meses solo con alguien que me acompañe. Y bueno, después si yo me sentía cómodo, llevar a mi familia. ¿Y de ahí qué pasó? ¿Después no se concretó? Eh, no, porque bueno, ya al poco tiempo empecé a jugar en el Sub-15 y Sub-17. Y bueno, ya en Racing ya me empezaron a mirar de otra manera. Ya al poco tiempo, con 15 años, empezaba a entrenar con primera. Y bueno, y antes de que yo me vaya para otro lado, me hicieron firmar contrato para que ya perteneciera al contrato profesional. Y mis representantes me convencieron de que no era la mejor opción. Ellos lo veían de esa manera. Y nada. ¿Te arrepentís de esa decisión? ¿Te hubiese gustado irte? Mirá, siempre me preguntaron eso. Y yo por ahí, cuando fue pasando el tiempo, es como que me enojé un poco porque en ningún momento me preguntaron a mí qué era lo que yo quería hacer. O sea, como yo tenía 14 años y decidían mis viejos y mis representantes por mí, mis representantes convencieron a mis viejos de que no me dejaran ir y no me dejaron ir. Pero si a mí me hubiesen dejado elegir, yo hubiese optado por irme. Claro, por lo menos a probar, ¿no? Claro, sí, sí. Aparte era una experiencia re linda para la edad que tenía. Yo desde chico, incluso siempre me gustó el fútbol de Inglaterra. Y siempre miraba partidos de Inglaterra y era como algo que yo soñaba siempre. Bueno, quizás, quién sabe, ¿no? En un futuro, esta vida es así, ¿no? Sí, seguro. Mirá, yo te digo, la verdad, no creo que haya cosas imposibles. Creo que con esfuerzo, uno poniéndole sacrificio y todo el corazón a lo que uno realmente quiere y le gusta, yo creo que todo es posible. Lo que sí, uno tiene que tener los pies sobre la tierra, analizar y darse cuenta de la realidad en la que uno está y, bueno, qué sé yo, luchar por el objetivo o los sueños que uno tiene. Ese es mi pensamiento. Total. Y con esto que me decís de no creérsela, ¿no? De alguna manera sería así. Cuando vos estabas en Racing, ¿te pasaba que, no sé, se te acercaran más amigos, más mujeres, jugar en un club grande, ¿no? ¿Pasa un poco eso? Sí, eso pasa, eso pasa. Yo era muy chico y ya con 15 años ya ganaba dos o tres veces más de lo que ganaba mi papá trabajando, qué sé yo, 10, 12 horas al día, qué sé yo, ya a los 15, 16 años, ya tenía un departamento, tenía una vida totalmente diferente a lo que cualquier otro chico de mi edad tenía. Y por ahí, todas esas cosas, si uno no es bien aconsejado y guiado, cuando uno se encuentra en esa situación, es muy difícil que una persona con tan corta edad no se maree. A mí me pasó, a mí me mareó todo lo que estaba viviendo porque no estaba totalmente maduro como para sobrellevar todo eso que estaba viviendo. ¿Y te mareó en qué sentido? Por ejemplo, no sé, te empezaste a juntar con malas juntas o en qué. Mirá, creo que yo desde chico me crié, nacimos en un barrio humilde y por ahí cuando se hablan de los barrios humildes por ahí están mal vistos porque la mayoría de la gente piensa que porque si uno nace en una villa, en un barrio humilde, está lleno de gente que son todos delincuentes y no es así. Porque está el que elige vivir de esa manera y también está la persona que se rompe el lomo trabajando y trata de salir adelante. Pero sí, es una realidad que a medida que uno va creciendo, se va siendo conocido, todos quieren acercarse, todos quieren ser amigos. Algunos llegan con buenas intenciones, otros con malas intenciones. Y creo que por ahí, como recién te decía, si uno no es bien aconsejado en situaciones así, es muy probable que uno muchas veces se equivoque. ¿Y te pasó de que tus papás te digan, no sé, no sé esto, fijate, y vos no lo escuchas porque estabas... Sí, 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 me pasó, me pasó. Y es algo que por ahí me reprochaba mucho porque ahora que tengo por ahí varios años de más y ya soy papá, hoy puedo verlo todo desde otro punto de vista. Uno por ahí cuando es chico y tiene a los padres encima diciéndoles qué hacer y qué no, a uno como chico le molesta. Dice que los padres son rompepelotas, que son molestos, ¿qué sabe este? Pero en realidad creo que a medida que uno va creciendo, uno tiene otra mirada hacia la vida, ¿no? Hoy que yo tengo mis hijos, hoy entiendo todo lo que mis viejos me decían. Y bueno, eso yo lo tomo de ejemplo para tratar de corregir a mis hijos, cómo hablarles, cómo no hablarles, para que ellos elijan bien. Total. ¿Y creés que si los hubieses escuchado más o hubieses estado más cerca con ellos lo que te pasó no te hubiese pasado? Sí, seguro, seguro. ¿Sí? ¿Por qué? ¿En qué hubiese cambiado? Porque, por ejemplo, yo cuando empecé, por ejemplo, ya vivía solo, ya es como que mis viejos no tenían mucho control sobre qué hacía y qué no hacía, como yo tenía mi sueldo, era como que yo tomaba mis propias decisiones, no me ponía el límite, si me los ponían yo me enojaba, es como que yo me mandaba solo. Claro. Y en ese momento no me daba cuenta, pero estaba cometiendo un grave error. ¿Y salías mucho? ¿Eras así de, no sé, era boliche de salir? Sí, sí, bastante, bastante. ¿Y cómo lo manejabas con el entrenamiento? Porque viste qué decir. No, no, con respecto a los entrenamientos yo siempre fui responsable en ese sentido, pero de que me gustaba salir, sí, salí, porque a qué chico no le gusta salir, a qué adolescente no le gusta salir. Llegó un momento que por ahí empecé a descuidarme en cuanto al cuidado, qué sé yo, en vez de salir una vez por mes, salí todos los fines de semana y eso a la larga trae consecuencias. Claro. Y cuando te pasó lo que esto, yo leía que fue el 3 de septiembre, ¿no? Sí. Que te vinieron a buscar y desde ese entonces cambió tu vida para siempre. Contame, ¿qué gente estuvo cerca tuyo? No sé, ¿tus amigos estuvieron? Mirá, para ese momento tenía fácil, 50 amigos tenía. Pero cuando me pasó lo que me pasó, a partir de ahí me quedé solamente con mi mamá, mi papá, mis hermanos y la que actualmente es mi mujer, que hace un mes atrás habíamos empezado a salir, a estar juntos, ya nos conocíamos desde chico, pero bueno, solamente mi familia. ¿Todos se borraron? Sí, sí. Pero ¿qué te generaba? ¿Qué pensaste? ¿Cómo lo viviste? Al principio uno se enoja, se llena de odio, porque de parte de Racing solamente dos personas se acercaban, pero no porque el club las mandara, sino porque había quedado una relación con ellos. Y uno cuando está solo empieza a enojarse y es como que ahí a uno se le van abriendo los ojos y uno se va dando cuenta de que no todos los que por ahí decían ser amigos eran realmente lo que mostraban ser. Es doloroso, es doloroso, porque uno se va quedando cada vez más solo y se siente un dolor muy feo. ¿Y no te creían que te llegaste, alguna vez le llegaste a preguntar por qué se borraron, por qué se alejaron? No, mira, yo me cerré, no quise hablar más con nadie, solamente hablaba y tenía relación con mi familia, pero sí en mi mente todos los días me acordaba de cada uno de ellos y vivía enojado, vivía amargado. No les hablé más. Pero llegó un momento que me di cuenta de que, bueno, que era algo que lo tenía que asumir, que tenía que valorar a la gente que estaba conmigo, tenía que aprender de todo lo malo que me había pasado, tuve que aprender a reconocer mis propios errores, porque yo me di cuenta que cuando a uno le pasa algo malo, siempre uno, lo primero que uno hace es buscar un culpable o buscar el por qué. Y es más fácil echarle la culpa a otro que hacerse cargo uno mismo de sus errores. Y bueno, llegó un momento que tuve que darme cuenta y asumir mis errores y bueno, tratar de sacar todo eso de mi mente, de mi corazón, porque era algo que me hacía mal, que me lastimaba por dentro, porque creo que estar enojado y guardar rencor no es sano. A mí me estaba haciendo muy mal. Y bueno, gracias a Dios, yo siempre soy agradecido, agradezco a Dios, porque yo en ese lugar me sentí solo, más allá de que, bueno, mi familia o mi mujer a veces me dicen, pero vos no tenés que decir que estuviste solo, porque nosotros... Hablamos de la cárcel, cuando estabas en la cárcel. Nosotros estábamos con vos, me decían. Claro. Yo les decía, sí, ustedes me iban a ver, pero después ustedes se iban y el que se quedaba ahí adentro era yo. Yo muchas veces sentí cosas que a ustedes no se las contaba para no hacerlos poner mal, así como ustedes habrán sentido cosas que no me las contaban para que yo no me preocupara, le digo. Pero yo me quedaba solo ahí adentro. ¿Y cómo era esa vida? ¿Te levantabas y qué hacías a la primera hora? ¿Cómo era? Mira, el primer año y medio que estuve, que estaba en un pabellón de población común, me levantaba a la mañana, para mí era un tormento, porque, qué sé yo, yo recién llegaba y por ahí hablaba con la gente que estaba ahí adentro y me decían, bueno, me decían, quédate tranquilo, me dicen, ya, te vas a acostumbrar. Y yo los escuchaba y para mí era una locura acostumbrarse a todo eso. ¿A todo eso qué era? Me despertaba a las seis de la mañana, la música, todo lo que da desde temprano, ruidos, gritos, era un tormento, era un tormento escuchar el ruido de los candados, el ruido de las rejas, los gritos de la gente, era una locura. ¿Y te levantabas y dormías con más personas? ¿Cómo era la celda? No, la celda son de cuatro personas, pero como hay superpoblación, hay como diez por celda, más o menos. O sea, uno va encima del otro, más o menos. Sí, algunos de los que tenían cama, dormían en las camas y el resto en el piso. ¿Y llegaste ahí? Porque debe ser terrible, vos venías de tu casa y salías a jugar al fútbol, de ser como un ídolo para tu familia. Eso fue lo que más me traumó al principio, porque yo ya tenía mi departamento, tenía una vida, una vida linda tenía. Y de pasar a estar en un departamento mío, nuevo, estaba durmiendo en el piso, en el medio de la mugre. Era una locura. ¿Y cómo hacías para no...? ¿O te llegaste a deprimir? ¿Qué sentías por dentro? Pues llegás ahí, ¿cómo resolvés? ¿Qué haces? Te digo la verdad, para mí el momento más placentero ahí adentro es cuando podía dormir, pues me costaba mucho dormir, no comía, se me cerraba el estómago. Todo lo que comía me hacía mal, pues estaba nervioso, tenía palpitaciones, embarrada, taquicardia. Por ejemplo, qué sé yo, la luz del día daba hasta las 5 de la tarde. Después se oscurecía todo y no tenía luz, nada. ¿Y la comida? ¿Cómo era? ¿Se juntaban a comer todos? No, ahí los primeros meses estuve solo en una celda. Pero no, la comida era bastante mala. Tardó mucho mi cuerpo en acostumbrarse a la comida. ¿Qué te daban, por ejemplo? Es que era sopa, pero yo no la comía, no la comía. ¿Y estabas tan deprimido y tan angustiado que qué pensaba? O sea, te ibas a dormir diciendo ¿cuándo voy a salir de acá? ¿Cuándo se va a acabar esta pesadilla? ¿Pensabas eso? Mirá, te digo, la verdad, a veces estaba despierto y es como que si uno viviese una pesadilla. El momento más difícil era cuando me dormía y cuando abría los ojos me despertaba y miraba a mi alrededor y veía donde estaba. Ese era un momento terrible. Me agarraba mucha depresión, se me cruzaban miles de cosas por la cabeza. Tenía ganas de correr, ganas de gritar. A veces se me cruzaba por la mente, no sé, porque ahí se ve mucho que las personas se suicidan, se quitan las vidas. Y se me cruzó miles de veces. Es decir, no quiero vivir más. Sí, sí, cuando abría los ojos, el primer pensamiento que se me venía a la mente a la mañana era eso, que no quería vivir más. ¿Y qué te frenaba? Te digo la verdad, en ese momento es como que trataba de sacar fuerza de algún lado. Por ahí, qué sé yo, yo leía las cartas de mi familia y trataba de sacar fuerza de eso, pero ya llegó un momento que no, ya eso no era suficiente como para salir adelante. creo que fue después de que me condenaron, al año y cuatro meses, al año y medio más o menos, que estaba un día, me había levantado y ya está, ya no daba más, ya no daba más. Ya no daba más. Y estaba pensando irme de ahí, estar en una celda solo. Y bueno, cuando se duerman todos, pensaba en ahorcarme, no sé, quitarme la vida o algo. Y ahí fue cuando estaba analizando qué hacer, quitarme la vida o qué hacer. Y cuando estaba así solo, se me vino un pensamiento a la mente que digo, bueno, digo yo, estoy en el fondo del mar, decía. O salgo o me ahogo de acá adentro, decía. Y fue ahí cuando se me cruzó por la mente, digo, bueno, ya traté, ya agoté todos los recursos para tratar de estar bien y me puse a pensar. Y digo, bueno, Dios me tiene que ayudar. Es la única esperanza que me he quedado. Y bueno, cuando yo ingresé, a mí me habían hablado para que vaya a los pabellones cristianos. Pero yo en ese momento no quería, no quería ir. ¿Cómo son los pabellones cristianos? Son como iglesias, pero dentro de la cárcel. Y bueno. ¿Hasta ahí no creías en Dios? No, yo siempre creí en Dios, pero no profesaba ninguna religión. Y ahí fue cuando tomé esa decisión. Digo, bueno, Dios me tiene que ayudar. Porque yo había escuchado, muchas veces la gente por ahí me hablaba en la calle de Dios, se me acercaban y me invitaban a la iglesia y cosas así. Y nunca, nunca les prestaba atención porque el ser humano es así. Hasta que no lo necesitas. Uno se acuerda de Dios cuando está ahí entre las cuerdas. Y bueno, yo me veía en esa situación en ese momento. Así que tomé esa decisión, agarré mis cosas, me fui a la iglesia y ahí empecé a pedirle, empecé a mi manera, empecé a pedirle fuerza a Dios que me ayudara. Ahí se leía la Biblia, venían pastores de iglesias de afuera a traer consejo, a ayudar, aliento a la gente que estaba ahí adentro. Y eso me fue sacando de la depresión, eso me fue sacando del odio, de la amargura que yo tenía. ya de a poco ya empezaba a tener paz, ya empezaba a tener de nuevo proyectos, ganas de salir hacia adelante, ya el pensamiento de quitarme la vida se me había ido. Y yo te digo, la verdad, hoy en día soy agradecido a Dios porque si yo no hubiese conocido a Dios ahí adentro, yo no creo que hubiese estado así como como estoy ahora. Claro, porque aparte te habían condenado por 11 años. Claro. O sea que el tiempo era una lentitud, me imagino la lentitud de cómo se pasaba, ¿no? Sí. Y preguntabas, por ejemplo, ¿cuándo voy a salir? ¿Se mejoró la causa? ¿Preguntabas ese tipo de cosas? Llegó un momento que yo, es como que uno tiene tiempo para analizar y pensar todo ahí. Y digo, ¿qué hago? Me voy a seguir volviendo loco preguntándole al abogado porque lo que hacía era llamar cada dos semanas al abogado a ver si había alguna novedad, si había mejorado y no mejoraba nada. Encima, mi abogado se había, el abogado que me habían puesto a lo primero se borró en el juicio y me dejó solo. Ni siquiera fue al, cuando me dictaron la sentencia no apareció. Yo prácticamente que me tuve que sentar y defenderme solo. Y agarré y digo, bueno, si llamo al abogado me voy a volver loco. Porque por más que llore, pataleo, o le reproche algo al abogado, eso no va a cambiar nada. Bueno, agarré y digo, bueno, no voy a pensar en salir, no voy a pensar en, por ejemplo, el abogado me decía, bueno, de acá a ocho meses puede ser que tengamos novedades. Bueno, me ponía en la mente, listo, no voy a pensar en nada, no voy a hablar con nadie, voy a meter mi cabeza acá adentro, voy a tratar de hacer cosas productivas para mí y dejar que el tiempo pase. y así fui llevando. Y lo cumplías, o sea, mentalmente lo podías hacer. Lo hacía, lo hacía y te digo la verdad, llegó un momento que hasta perdía la noción del tiempo, no sabía en los meses que estaba, no porque no tuviésemos forma de averiguar o almanaque o cosas así, sino porque yo me olvidaba del tiempo y no pensaba, no pensaba en nada. Incluso, bueno, yo cumplí, a fin de año cumplo años y mi mujer me organizó ahí una reunión con gente muy allegada, hizo una comida. Yo, había días que ni siquiera me acordaba que era mi cumpleaños. Me acordaba que era mi cumpleaños a las 3 de la tarde porque venía uno que yo le había contado que era mi cumpleaños y me saludaba. Claro, porque 7 años pasaron así. Y así fui pasando el tiempo, fui llevando el tiempo. Mismo Navidad, Año Nuevo, esas fechas. Y ahí, por ejemplo, en fechas festivas te agarraba más depresión o no, ni siquiera. No, porque es como que uno tiene que hacerse fuerte en la mente. Y creo que el ser humano está capacitado para soportar un montón de cosas. Tiene un instinto o algo, alguna supervivencia adentro que por ahí lo hace aguantar ante un montón de situaciones. Y bueno, yo había descubierto eso, que yo podía anular mis sentimientos, tratar de no sentir dolor, de no sentir tristeza. Obviamente que eso por ahí te endurece, te hace duro. Y bueno, tuve que hacer eso porque si no me la iba a pasar llorando, sufriendo. Claro. Y cada vez que te venían a visitar, ¿no te quedabas peor? Porque no se verá a tu familia y después que ellos se vayan y vos quedarte ahí. Y a lo primero sí, pero después ya es como que cada vez dolía menos. ¿Y te preocupás, te preocupara que les pasara algo a ellos o que...? Sí, obviamente. Obviamente uno siempre quiere que su familia esté bien. Pero como te digo, yo no trataba de mostrarle dolor a nadie para que ellos de mi parte se queden tranquilos. Bien. De que yo estaba bien. Y te preguntaste en algún momento por qué a mí, por qué me pasó esto a mí. No, no, como te dije al principio, ¿viste? Uno trata de... Uno se pregunta el por qué, uno busca el por qué. Pero es algo que uno nunca le va a encontrar una explicación. Nunca le va a encontrar una respuesta. Yo no quise buscar más la respuesta y, como te dijiste, traté de no echarle la culpa a nadie. Empecé a proyectar de nuevo mi vida, mi futuro. Y sí me proponía en la mente que todas las malas decisiones que había tomado en el tiempo que yo estuve afuera, que cuando tenga la oportunidad de salir no iba a volver a repetir los mismos errores. Por ejemplo, ¿algún error que vos digas esto no lo vuelva a hacer? Darle valor a cosas que por ahí son pasajeras, que no tienen sentido. Por ejemplo, no digo que no sea necesario. Hoy por ahí la situación económica del país está difícil. La gente anda nerviosa en la calle, alterada, porque uno tiene que comer, tiene su familia, tiene sus hijos. y a veces a veces las personas piensan que por tener más o tener menos van a ser más o menos felices. Y eso son cosas que a uno no le dan la felicidad. No digo que no sean necesarias, porque son necesarias, pero yo creo que la felicidad de una persona no se basa en eso. Por ahí son las cosas mínimas que tienen mucho más valor. hoy en día, por ejemplo, hace un rato cuando venía para acá estaba mandando un mensaje con mi mujer y ella me ponía que estaba contenta porque gracias a Dios las cosas se están dando, de a poco vamos saliendo adelante. Y yo por ahí cosas sencillas. Que antes no las valorabas. Claro, no las valoraba. Ahora yo tengo una nena de un año y tres meses casi que es muy pegada a mí, está todo el día encima mío. Duerme al lado mío, duerme conmigo, come conmigo. Y yo cada vez que me levanto a la mañana y la veo a ella acostada al lado mío, veo a mi mujer, veo a mi hijo, para mí eso es algo que me llena de felicidad. Me levanto a la mañana con una fuerza, con unas pilas, porque me acuerdo que hace un tiempo atrás me despertaba solo dentro de una celda y mi familia estaba lejos. ¿Te viene ese recuerdo seguido? ¿De lo que viviste? No como motivo de tristeza, sino cuando estoy, por ejemplo, estoy comiendo con mi familia o qué sé yo, nos ponemos a mirar películas de superhéroe con mi hijo, cosas así, cuando estoy con ellos, por ejemplo, sentado mirando una película, se me viene el recuerdo de cuando estaba allá adentro, pero me pongo contento porque ya la situación no es la misma, es totalmente diferente. Como una serie, ahora que está muy de moda. Claro, sí, 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 sí. ¿Y son así? Sí. ¿O es peor lo que vos viviste? Mirá, te digo la verdad, yo a medida que va pasando el tiempo voy tratando de sacarme los recuerdos de la mente porque no es algo que me guste. Sé que no, cosas que no me las voy a poder borrar nunca, me van a quedar siempre, pero una cosa es que yo te cuente lo que uno siente, pero otra cosa es sentirlo, es como algo que no se puede explicar. Y ahora cuando mirás el tiempo, o sea, mirás para atrás, ¿no te pasa que decís mi familia dónde está? ¿Por qué nadie luchó? Porque son siete años de vida. Claro. Es mucho tiempo, no es que es un mes, ¿no sentiste como que como nadie me sacó adelante si yo no había sido responsable de la muerte de ese chico? Y pasa que, mirá, mi familia, como yo te digo, ¿viste? Mis viejos fueron siempre gente humilde, por ahí, nosotros no teníamos idea de cómo se manejaban todas estas cosas. Yo ahí adentro empecé a aprender de códigos, penales, de leyes y todo eso porque la situación en la que estaba me veía obligado a aprender porque tenía que saber cuándo me tocaban los beneficios, qué podía pedir, qué no podía pedir, porque a veces llamaba a mi abogado y no me atendía. me veía obligado a moverme yo, a preocuparme yo, pero no, yo a mi familia no le puedo reprochar nada, no le puedo reprochar nada a nadie. ¿Y algún amigo que estaba ahí y no te dijo, no habló por vos, no salió a defenderte? No, 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 qué sé yo, cuando me pasó esto y vi que todo, por ahí, que la gente que estaba cerca mío se alejaron, ahí aprendí a no esperar nada de nadie. ¿Te hizo, te hizo que, o sea, te volviste más fuerte, te volviste más, como más poderoso de tu mente a partir de todo lo que viviste? Mirá, yo como te digo, viste, yo nunca me voy a poner yo como fuerte ni nada, porque es como yo te digo, si yo no hubiese conocido a Dios, yo no sé qué hubiese sido de mi vida. Yo creo que Dios fue la fortaleza de mi vida para salir adelante y hasta el día de hoy lo sigue siendo, porque no es que yo salí de ahí y listo, viste, lo dejé a Dios a un costado, no, yo hasta el día de hoy seguimos yendo a la iglesia con mi mujer, porque yo soy agradecido a haber salido de ahí, que hoy se me estén dando las cosas y yo en primer lugar trato de ponerlo siempre a Dios, yo nunca me voy a poner yo como un superhéroe el que se aguantó todo y no, pues yo si no hubiese sido por Dios, yo no hubiese aguantado nada. Pero sí, uno se vuelve más por ahí maduro, quizá no fue la mejor forma para madurar. Porque es bueno que uno madure con los consejos que uno les da, no a los golpes. En mi caso fue así, yo me tuve que golpear para tener que madurar. Claro. Y hoy estás contento con un nuevo camino, ¿no? Que se te abrió la puerta de este club. Sí, 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 la verdad que sí, sí. Cuando, bueno, me dieron la noticia de que estaban interesados en mí, de que había una oferta concreta para que firmara contrato y pudiera volver al fútbol, me puse muy contento, muy contento y ya cuando ya firmé el contrato y ya ahí me empezó a agarrar la ansiedad por empezar a entrenar, faltaba una semana para que empiece a entrenar cuando firmé y no veía las horas de que llegué ese día para poder entrenar. Claro, porque tanto tiempo ese talento estuvo sin usarse, más allá de que jugabas en la casa. Era como... Sí, la verdad que sí, hoy por ejemplo fui a entrenar, estamos entrenando en pretemporada, los entrenamientos son fuertes y más que yo hace mucho no, venía entrenando pero no con un plantel, por ahí termino cansado y todo pero es como que eso queda en un segundo plano, no me interesa el cansancio, el dolor de las piernas ni nada porque es más la alegría que tengo por estar haciendo lo que estoy haciendo que el dolor que por ahí siento en las piernas o el cansancio. Claro, ¿y ahora sigues viviendo en la misma casa de antes o te mudaste? No, no, yo me mudé, yo me mudé, pasa que desde los 15 años yo me fui de donde vivían mis viejos, estuve viviendo en un departamento de Nueva Yanera, después me dieron otro y siempre fui mudándome, viviendo en distintos lugares. Claro, porque si no te iba a preguntar si volviste a tu misma casa si era todo como antes. No, porque es como que saliste y si bien pasaron 7 años es volver quizás a... pero no. No, no, no volví, no volví. ¿Tenés otros amigos? Mira, tengo dos amigos solamente de la infancia que vienen a casa a comer siempre, están siempre cerca de mis hijos, después viene mi familia y no, no, no tengo relación con mucha gente, es como que ahora selecciono la gente que quiero en mi vida. ¿Antes era como que todos eran amigos? Claro, sí, sí, antes era una persona que por ahí era muy dada con todos, qué sé yo, trataba de brindarle todo a las personas que están cerca mío, pero hoy no digo que no lo haga, porque trato de, de si puedo ayudar a alguien, ayudar, pero hoy primero está mi familia. ¿Y tus otros hermanos también juegan al fútbol? No, no, estudian, estudian y trabajan. Ah, otras profesiones. Sí, 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 no, a ellos no les gustaba el fútbol. ¿Y son cuatro hermanos, hombres, mujeres? Todos hombres, sí, yo soy el mayor. Uy, qué dolor de cabeza para tu mamá. Sí, sí, sí. Y ahora, bueno, estás jugando en Berazategui, ¿cuándo se van a poder ver esos partidos? Porque están en pretemporada en ti. Claro, el primero de julio, creo que nos vamos a pretemporada a Mar del Plata, después volvemos, nos vamos ocho días, creo, y supongo que a fin de mes ya arranca el campeonato. Bien, y ya por último, si tuvieras que decir algo, un mensaje, algo que aprendiste este tiempo, alguien que quizás te está mirando y esté en una situación parecida a la tuya, ¿qué se te ocurre? Mirá, hace unos días estuve hablando con una amiga, vino a casa, la hermana, te doy un ejemplo, la hermana tiene una enfermedad, tiene cáncer, el cáncer de a poco le está consumiendo la vida y son situaciones críticas que uno pasa, que a uno no solamente lo sufre el que lo padece, sino a la familia también, quizás mi caso no fue igual, pero yo creo que hay mucha gente que por ahí la pasa mal y está en situaciones críticas, al borde de la muerte o sufriendo por cosas que dicen nunca más me voy a levantar, nunca más voy a salir adelante o listo, mi vida se termina acá, qué sé yo, para todas esas personas yo les hablo de que yo trato de hablar de esto, de lo que me pasó y desde lo que a mí me pasó cuando veo a alguien mal o en una situación mala trato de hablarle y de aconsejarle y decirle de que yo creo que no hay nada de lo que uno no se pueda levantar, yo me levanté gracias a Dios de una situación muy fea como yo te digo yo me quise quitar la vida no tenía más ganas de vivir pero como te dije Dios fue la fortaleza de mi vida en ese momento y con la ayuda de Dios pude salir adelante y bueno yo a todas las personas le hablo de ese Dios que me sacó de ahí adentro que me levantó de cuando tenía ganas de matarme yo le hablo a todas esas personas de ese Dios que para todo aquel que no tenga esperanza que Dios de la esperanza para que uno pueda salir hacia adelante que bien y hoy estás sumamente de nuevo en carrera proyectando con una familia dos hijos tu esposa que te acompaña la verdad que como vos lo decís tenés una historia muy superadora que lograste salir adelante con todo lo que te pasó claro bueno Brian te quiero agradecer enormemente por haber venido sé que mucho no te gustan las notas y todo todo lo mejor y con que siga la carrera con mucho mucho éxito bueno muchísimas gracias